¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Estamos en la Plaza de la Reforma en Cancún, Quintana Roo y estoy con Erick Sánchez Córdoba. Hola Erick. Hola, ¿qué tal Sergio? Mucho gusto. Un morenista auténtico. ¿En qué momento el Partido Verde se incrustó en Morena? Pues al inicio de la administración de la presidenta municipal actual, Mara Lezama, ellos empezaron a formar parte del gobierno. Hay mucha confusión que el Verde participó en la elección de 2018 y eso no. No es así. Ellos en el 2018 participaron con el PRI en Alianza. Ellos apoyaron a José Antonio Mida, el candidato a presidente de la República. Y ellos, como parte de unos acuerdos que hicieron con la presidenta actual, se incrustaron en la administración municipal. Ya ahora, en esta etapa electoral, pues ya ellos ya están participando, abiertamente, en la planilla. Y desde luego que ellos van a venir a, como es su estilo, pues apoderarse y con todo su poder corruptor que tienen a hacer, pues todas las tropelías que siempre han hecho. Y lo lamentable ahora es que el gobierno actual, entre comillas, es de Morena, porque él ya los llevó al triunfo. Pero es una fortaleza, es una vergüenza esa fortaleza que existe cuando debe haber una comunión con el pueblo, ¿lo crees? Es una total vergüenza. Para nosotros, como fundadores de Morena, que hemos defendido siempre las causas de la izquierda, es inaceptable que suceda esto. Nosotros, en mi caso, vamos a tener una postura muy clara. En mi caso, yo en el 2019 defendí, fue de los primeros que defendí, estar en contra del Verde. A riesgo de, pues, echarme en contra a muchos compañeros de Morena, a la misma dirigencia, eso me costó que a mí me bloquearan por una candidatura a diputado local, que ya tenía yo la candidatura. Yo me opuse, incluso nos vimos al tema jurídico, se logró que la Comisión Nacional de Honestad y Justicia, ahí está el documento, donde el mismo partido, a través de la Comisión de Honestad y Justicia, dice que la alianza con el Verde no puede ser. Ese acuerdo o esa sentencia interna no se ha cumplido. Y encima de ello, bueno, ahora, pues, encabeza el Verde, pues, la planilla es mayoritariamente del Partido Verde, el 80% de esa planilla es del Partido Verde. Yo, en mi caso, tuve serias diferencias con la presidenta municipal, porque yo siempre le dije que este era un gobierno del Partido Verde, y ella me decía que no. Con toda, pues, la verdad, el cinismo, ella me decía que no, que era un gobierno ciudadano. Cuando era una tomada de pelo y era algo que no era real. Y aquí está la muestra. Ahora, los Verdes ya están más cerca de apoderarse del ayuntamiento, y lo más lamentable de eso es que, pues, no hay las obras, no hay el compromiso real con la gente, se sigue simulando, y nosotros, pues, nos vamos a quedar callados. Y lo mismo pasó en Tulu. Marciano, Tul, Camal, igual fue una compra que le hizo al Partido Verde, la candidatura que tiene, es otro problema ya, ¿no? Así es, es otro tema complicado, son candidaturas que no representan la esencia de la izquierda, la esencia de la cuarta transformación, y pues nosotros tenemos que poner la voz en alto y mencionarlo, porque nosotros no queremos ser responsables o corresponsables de esas decisiones que se han tomado, de esas malas decisiones. Gracias, Erick. Sí, muchas gracias, Erick. Muy amable. Saludos, amigo de Cancún, Chani, que otra parte de Noticias C.